...a la Corte Superior de Justicia de Guaura, donde se concentraron para entregar un memorial al presidente de este organismo a fin de que deje sin efecto la orden de desalojo de la administración de dicha empresa para que sea ocupada por el grupo WOM. Según los manifestantes, el pedido del juez civil Héctor Medrano para que se brinde el apoyo policial a tal medida es un intento de arrebato, así lo calificaron, por lo que ahora los trabajadores exigen la destitución del juez. El secretario del sindicato de la cooperativa azucarera Andahuasi, Demetrio Ruiz, fue recibido por el presidente de la Corte de Guaura, Javier Herrera y este se comprometió a tramitar el petitorio personalmente, lo cual fue aplaudido por los manifestantes. La marcha se desarrolló sin mayores incidentes. Ahora, Oscar, nos ha llegado información sobre el alcalde de SUPE, Julián Nishijima. ¿Ese habría sido vacado? ¿Es cierto eso? Sí, efectivamente. En la página web del Jurado Nacional de Elecciones se ha publicado hoy a la una de la tarde con 46 minutos que se está dejando sin efecto la credencial otorgada a Julián David Nishijima Villavicencio como alcalde del Consejo Distrital de SUPE en la provincia de Barranca. Recordaremos que hace algunas semanas este alcalde fue sindicado por presuntamente beneficiar a algunos familiares con el tema de la pensión 65 en su distrito, en SUPE. Así es, justamente fue esa la información, que había sido por este escándalo que, bueno, se ha desarrollado todo este problema dentro del municipio. Sí, efectivamente. Esta resolución acredita a Juan Carlos Albujar Pereira para que asuma el cargo del alcalde del Consejo Distrital de SUPE en la provincia de Barranca y se le está otorgando la credencial para que cumpla el periodo 2011-2014. En realidad son múltiples los temas por lo que se ha estado investigando la gestión del ahora exalcalde David Nishijima. ¿Cuál es la situación actual en SUPE ahora actualmente? Que, bueno, digamos, se ha retirado este alcalde y ha entrado uno nuevo a reemplazarlo. Sí, efectivamente. En este distrito se logró aprobar el tema de la revocatoria. En estos momentos incluso había toda una campaña por el sí o por el no. Sin embargo, bueno, ahora sorprende el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones que ha emitido mediante su página web el día de hoy. Está dejando sin efecto la credencial otorgada a Julián David Nishijima Villavicencio como alcalde de SUPE. Muy bien, Oscar. Gracias por la información. Esos son los datos que tenemos desde SUPE, Iguacho. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal de Andahuaylas para que nos informe de la reunión de la Junta de Regantes que anuncian un paro para el próximo 19 de septiembre. Adelante, Carlos. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Brito, muy buenas.